¡Yopa! ¡Mueros chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day ¡Oye! Antes de nada Vamos a abrir este drop que me tocó En uno de los últimos directos que hago en Twitch Todas las tardes Sobre las 7 de la tarde en español aproximadamente, ¿vale? Mira, drop que me tocó, ahí está, ¡uh! Uno de los buenos, uno de los buenos Pack de represión, pack de desbloqueo Pack silenciador Y pack de fuerzas especiales Oye, yo lo acepto todo, ¿eh? Lo acepto todo Cuatro cajitas ahí de objetos De armas, de un montón de cosas solo por ver Mis directos, ¿no? Está nada más Mi directo de Twitch. Bueno, vámonos con el vídeo Con lo que os quería comentar hoy Y es que empiezan las misiones Diarias, ¿vale? Importantísimo Ya sabemos que siempre cuando quedan 3 semanas Las últimas 3 semanas de la temporada Aunque en teoría la temporada suele durar 3 semanas Hay veces como esta que dura algo más Y cuando ya empiezan las 3 últimas semanas Es cuando aparecen las misiones Diarias, los últimos 21 días ¿Vale? Así que las vamos a ver Vamos a hablar sobre alguna de ellas que a lo mejor puede ser un poco Liosa para algún jugador Y también alguna de las misiones de la primera semana Que también ha suscitado unas cuantas dudas Y que me habéis estado preguntando Lo primero que nos dicen es Visita la ubicación campamento Extrae mineral de hierro De 5 depósitos Fácil, ¿vale? Pero todavía Hay gente que me pregunta Que qué es esto de los depósitos de hierro Lo vamos a ver ahora Y 10 zombies con armas de fuego En ubicaciones de piedra caliza Y nos vamos a llevar una pistola Para hacer esto Y vamos a resolver una duda Porque vamos a ver si los zombies Que matamos en el contrato Cuentan para esta misión o no Venga, ya que estoy aquí Me llevo un pico Como vamos a... Nos va a hacer falta alguno más Y lo puedo recoger allí, ¿vale? La madre y la piedra Estoy convencido que la puedo recoger allí Pero mira, ya lo hago desde la base Y así luego no voy a tener que estar Buscando y fabricando esto Para hacerlo un poquito más rápido Nos llevamos algo de comida Simplemente con esta pala y esta pistola Nos valdrá Bueno, pillaré algún arma más Y nos vamos rápidamente Lo primero al campamento Para hacer la primera misión diaria Vale, entramos al campamento Y nada más entrar En teoría ya nos deberían haber completado Esta primera, ¿vale? Visita la ubicación En el campamento Simplemente llegar aquí Y hacerla, ¿vale? Vamos a pillar alguno de los contratos A ver si suerte nos dan alguno En la zona de piedra Para poder hacer esta tarea, ¿vale? Diaria De extrae mineral de hierro De 5 depósitos Perfecto Tenemos este zombie pálido Que nos vale perfectamente Para irnos al risco De piedra caliza, ¿vale? Con un poquito de niebla Pero bueno No nos preocupa demasiado Nos vamos a ir para allá Y vamos a hacer Las otras dos misiones diarias Es que pena que no haya ninguno más En zona de piedra Pero bueno Recordad Bueno, vamos a aceptarlo Que se me pasa Que se me pasa Recordad que recoger mineral De los depósitos Es simplemente picar hierro, ¿vale? A eso se refieren los depósitos De hecho, recuerdo Que hay uno de los zombies Que vimos el otro día Que también nos pide Extraer materiales De unos depósitos, ¿vale? A eso se refiere Los depósitos suelen ser Las menas de hierro Y de piedra En este caso Nos están especificando Que son las menas de hierro Venga, vamos para adentro Vamos a buscar las menas Y vamos a buscar también Los zombies, ¿vale? En zona verde Hay suficientes menas Hay cinco menas Suficientes para Para poder hacer La misión diaria, ¿vale? Así que también hemos ido Recogiendo todo esto Por supuesto, mira Aquí tenemos ya el primer El primer zombie Para matarlo, ¿vale? Nos pone que hay que matar, ¿vale? A ver, nos pone exactamente Mata 10 zombies Con armas de fuego En ubicaciones De piedra caliza, ¿vale? Así que lo que hay que hacer Es darle el último golpe ¿Vale? El último golpe Hay que darle Con la pistola No hace falta Que le estemos matando Desde el principio Vamos a comprobar Si los zombies del contrato Funcionan o no Le daría un golpe triple Pero como no quiero Que se me líe con aquí el lobo Voy a darle a este Aunque esto me cueste Tener que darle ahora Tres golpes a este señor ¿Vale? Nosotros le damos tres golpes Pin, 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 pin Vente para acá Que además se me ha olvidado Pillar las redes De la moto, ¿vale? Y le damos aquí un tirito Boom, ahí está El último tiro Vamos a ver si nos cuenta Me imagino que no Pero nunca se sabe Ahí está Mata 10 zombies Con armas de fuego En ubicaciones de piedra caliza No nos cuenta Porque realmente el zombie No está muerto ¿Vale? El zombie le hemos derribado Pero el zombie no está muerto Con lo cual Los zombies de los contratos No nos sirven Tienen que ser Otros zombies De esta zona ¡Eh, eh, eh! Quieto, quieto, quieto Que llevo la pista a la puesta Que llevo la pista a la puesta Y encima se nos escapa el señor Tienen que ser Otros zombies ¿Vale? Ya que estamos aquí En zona verde de piedra Vamos a comenzar a matar Zombies aquí ¿Vale? Pero podemos hacerlo En cualquier otra zona Por supuesto que sea de piedra caliza Me refiero Puede ser verde, amarilla o roja Pero ya que estamos aquí En la zona verde de piedra Pues vamos a hacerlo ¿Vale? Vamos a buscar Estos minerales de piedra Y ya veis Si tenemos estos zombies Que le quedan 40 de vida Si le damos golpe triple Le vamos a matar Pues lo mejor es Darle primero con la señal Y así solo tenemos que darle Un disparo Con un solo disparo Para cada zombie Con que le demos el último disparo Fijaos Uno de 10 Es suficiente Tener esa precaución No gastar toda la pistola En matarle desde el principio ¿Vale? No hace falta estarle disparando Desde el principio Solo darle el último disparo Venga, otro señor que viene Este si que le vamos a matar entero ¿Vale? Este no voy a usar la pistola Porque este ya hemos visto Que no nos sirve de nada Pero este si Ahí tienes pipín Ahí está Otro menos Otro capturado para el contrato Y otro para la misión diaria Venga, empezamos con las menas de hierro Uh, espérate Espera, espera, espera Que se nos lía Que se nos lía Que se nos lía Que mira que el lobo Con la niebla no se ve nada Tío Con la niebla no se ve nada Venga, matamos a estos dos Y venga, empezamos a picar Estas menas de hierro ¿Vale? Simplemente hay que hacer esto No hay que hacer absolutamente Nada más ¿Vale? Extrae mineral Nos vale con cualquier zona Pero ya digo que la zona verde Va a ser siempre la más sencilla Nos vamos a las tareas Y ahí la tenemos Extrae mineral de hierro De cinco depósitos Ya llevamos uno Muy sencillo Solo zona de verde No tiene dificultad ninguna Estas misiones Las primeras normalmente Suelen ser bastante fáciles Venga, vamos a ir reventando esto Vamos a seguir matando zombies Este sería el segundo zombie Que nos quitamos con la pistola Y este, la segunda mena de piedra Que extraemos de esta mena Otro más Venga usted aquí, señor Venga, pipipin No se os escapéis, por favor Que traigo las redes justas, eh Que traigo las redes justas Que no me he dado cuenta De traer más redes Bueno, creo que de hecho Me va a faltar una Y voy a tener que ir a por una A la camioneta Aquí tenemos otro Ven aquí, guapete Ven aquí Venga, pipa Qué pena que no cuenten estos Para el número de zombies matados, eh Porque ya podíamos aprovechar A matar dos pájaros de un tiro Y matar a estos zombies con pistola Y así hacer las dos cosas a la vez Pero en este caso No nos va a servir Nos queda todavía una red, ¿no? Vale, sí Sí, sí Las tenía justas, tío Las tenía justas Bueno, con la que había fallado Traía alguna de más Pero bueno Vamos a tener que pillar Algunas de las de cuero Que llevo en la camioneta Venga, el último Vamos, guapete Ven aquí, ven aquí Ahí estamos Venga Se me ha roto el arma ¿Qué le vamos a hacer? Tengo un mazo todavía Que me lo puedo poner Y nos vamos a pillar Estas redes de cuero, ¿vale? ¿Qué le vamos a hacer? Oye, la red de cuero Tampoco son demasiado caras Venga, trampamos a este Y vamos a acabar Con los últimos zombies Y recoger las últimas venas Oye, me acaba de pasar Una cosa curiosa Ya he capturado a cinco Y me ha salido un sexto zombie Me he quedado un poco alucinado Porque digo Le voy a echar una red a este Pero fijaos que de la camioneta Ha vuelto Es la primera vez que me pasa Que capturo ya a los cinco zombies Y uno de ellos Y sale uno más Sale un sexto zombie Bueno, yo me voy a ir Que es que encima Fijaos que no me deja tirarle la red Me dice Regreso al campamento Sí, sí Vale, perfecto Oye, no sé si a vosotros Os ha pasado tan bien Es curioso Esto no me haya pasado hasta hoy Que capture a todos los zombies de la zona Y sin embargo Nos quede un zombie extra Venga Último zombie Reventado Ahí está El último con pistola Ya no le puedo dar un golpe antes Porque he traído Bueno, le podría dar Le podría dar un golpe Con el pico primero Pero bueno Le mato ya con la pistola Directamente El último zombie matado Ya simplemente nos quedan dos Menitas de hierro Y con eso acabamos La primera Ahí está Y venga Aquí tenemos otra La picamos Y con esto acabaríamos Todas las misiones diarias También os quería aclarar Una pequeña cosa Que sucede Con una de las misiones semanales Vale Con esto ya veis Que tendríamos aquí Todas las tareas Muy sencillas Desde el primer día Muy sencillas Sobre todo Quería hacer este vídeo Para avisaros Que nadie se le pase Como todos estos días No hemos tenido misiones diarias Todavía Vale Para que estéis atentos De hacer todas estas misiones Pero quería hablaros Sobre todo Sobre una semana Sobre una misión semanal Que ha causado un poco de dudas Vale Y es la tercera misión Ya veis que pone Mata 75 zombies Mientras completas Contratos en los búnkeres Vale En esta primera semana Se refiere al contrato Que tenemos Con el aplastador atroz Este zombie Gordito Con un traje Antirradiación Que lleva una máscara de gas Que se parece mucho Al zombie del búnker bravo Que suelta gas Y que nos permite reducir La vida a la mitad De los zombies Tanto del búnker alfa Como el búnker bravo Tenemos que conseguir este contrato No os preocupéis Porque estas misiones De la primera semana Vamos a tener también La semana 2 Y la semana 3 Y quien sabe Si tendremos nuevos contratos En las siguientes semanas Que también se hagan En el búnker Desde luego Esta primera semana Solo existe este contrato El aplastador atroz Hay que intentar Conseguirlo Y antes De matarlo Vale Antes de capturar A los 3 aplastadores atroces Hay que intentar matar A estos 75 zombies Para que nos cuente Si vamos con cualquier otro contrato Activo Y vamos al búnker No nos van a contar Así que es importante Que hagamos este Si no os sale No desesperéis Porque todavía tenemos 3 semanas Para que nos salga Este contrato Y aún así Podría haber Quien sabe En el futuro Otros contratos distintos Que también Se pudieran hacer En el búnker Vamos chicos No dejéis de hacer Las misiones diarias Que aunque esta temporada No vamos a tener el problema Que tenemos otras Porque aunque nos saltemos Alguna misión Lo vamos a poder compensar Haciendo contratos Si hacemos contratos extras Vamos a poder subir Más puntos Y no nos vamos a quedar Fuera del total De los premios Pero aún así Intentado hacerlas Todos los días Sobre todo Cuando son tan fáciles Como hoy Chicos Si os ha gustado el vídeo Dejad un buen like Compartidlo con todos vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante Es supervenarse ¡Miralizarse!